Continuando en psicología del desarrollo, la parte primera, vamos a hablar del desarrollo social y emocional en la edad adulta y la vejez. El estudio de la adultez y la vejez en psicología del desarrollo. Vamos a ver dos formas diferentes de entender el desarrollo humano. Ni el desarrollo adulto ni el envejecimiento encajaban en la idea de desarrollo psicológico. Implicaba cambios positivos y relacionados con la edad, al que se dedicaban los estudios hasta mediados del siglo XX. Es a partir de la década de los 70 donde se propugna una psicología del ciclo vital que ampliará el estudio normativo de las personas durante la adultez y la vejez, según Shai y Valtes. Hay cuatro circunstancias que favorecen esta transición, según Valtes. 1. Un aumento de la población anciana 2. Un crecimiento de instituciones relacionadas con la gerontología 3. Envejecimiento de los sujetos de algunos estudios longitudinales que comenzaron antes de la Segunda Guerra Mundial y 4. Un interés en el estudio del ciclo vital de las personas de forma integrada desde otras disciplinas afines, como la sociología. Hay un cambio en la concepción de base del desarrollo por una concepción en la que los factores contextuales cobran una especial relevancia. Podemos nombrar la multicasualidad, la multidireccionalidad y la multidimensional. En cuanto a la primera, a la multicasualidad, podemos decir que son causas biológicas, causas históricas o influencia del momento en el que las personas viven y causas sociales o influencia de una sociedad determinada en la conducta a una persona. Y la multidireccionalidad, podemos decir de ella que hay un desarrollo que deja concebirse como teleológico, que tiene una finalidad última, ya que la combinación de los diferentes factores que influyen en la conducta dan lugar a distintos resultados en función del momento histórico, la sociedad y la historia personal. Y en cuanto a la multidimensional, podemos decir que desaparecen la concepción de universalidad. Hay poca relevancia de la variabilidad individual. Y la unidimensionalidad, donde las diferentes estructuras y procesos psicológicos evolucionan, en paralelo y siguiendo una secuencia ordenada, la propia persona cobra un lugar central como protagonista de su propia historia. En cuanto a los factores contextuales, serán más importantes a medida que avanza el desarrollo. Y podemos nombrar, en cuanto a estos, los cambios normativos asociados a la edad durante la niñez y la adolescencia, el desarrollo que está más marcado por la historia de nuestra especie, ejemplo, la permanencia del objeto, el surgimiento de nuevas habilidades metacognitivas, etc. Esto van disminuyendo su importancia y vuelven a cobrar relevancia en la vejez. Otros cambios son los cambios normativos asociados a la historia. Estos son aquellas cuestiones que afectan a las personas dependiendo del momento en el que han vivido, bien sea crisis económica, aparición de la democracia, etc. Son menos importantes en la niñez y adolescencia, pero influyen más durante la adultez. Vuelven a perder relevancia en la vejez. Y en cuanto a otro factor contextual, los cambios no normativos o individuales, estos son aquellas cuestiones que afectan a la persona en cuanto a ser único y especial. Muerte prematura del cónyuge, cambio de residencia a otro país, etc. Son más importantes a medida que avanza la historia personal de cada individuo. Vamos a hablar de los primeros modelos del estudio de la adultez y la vejez. El desarrollo por etapas. Hablemos del modelo de Erickson en cuanto a intimidad, generatividad e integración del yo. Existen unas etapas de la adultez. Las etapas de la adultez, podemos decir, hay una intimidad frente a aislamiento y hay una generatividad frente al estancamiento. En cuanto a la intimidad frente a aislamiento, aquí se desarrolla una tarea fundamental del adulto joven, el ser capaz de comprometerse con otra persona, establecer una relación de intimidad, cercanía, estrecha y confianza en el otro, pero sin perder la propia identidad o sentido de quién soy yo en este mundo. Hay una cualidad que surge, que es la capacidad de amar, y quienes se estancan en esta etapa, hemos dicho la de intimidad frente a aislamiento, quienes se estancan en esta etapa lo harán en un sentimiento profundo de aislamiento social y verán en los otros una amenaza para el propio yo. Esto le conseguirá metas en las siguientes etapas. Y en cuanto a la otra etapa, la generatividad frente a estancamiento, podemos decir que más allá de la identidad y la intimidad, la persona debe comprometerse con los otros, con su trabajo, con la familia o la sociedad en un sentido más amplio. Se siente necesitado y está de acuerdo con el compromiso que esto supone, lo que le lleva a cuidar y supervisar todo aquello que está generando. Las cualidades que surgen son la proctividad y el cuidado. El adulto estancado prefiere la comodidad de la etapa anterior, centrarse en uno mismo y no intentar aportar a los demás. Se convierte en un adulto egoísta, que cae en el aburrimiento y no se compromete con la sociedad. Podemos hablar de otra etapa de la adultez, la integridad del yo frente a la desesperación. En ella, la persona debe estar de acuerdo con las decisiones vitales adoptadas y estando orgulloso de los aciertos y aceptando los fracasos, considerando así la propia vida como un todo significativo. Esto no se conseguiría si no recuerda los errores que sería la actitud definitoria de una persona neurótica. En este recuerdo son especialmente importantes los periodos de transición en los que tomó decisiones importantes. La persona que cae en la desesperación intentaría dar marcha atrás y tomar decisiones diferentes a las que en su día tomó. Se siente apesadumbrada y desilusionada con su propia vida. En caso de ausencia de integración, la desesperanza no deja de ser una forma de intentar negar la inevitabilidad de la muerte. Y hay una cualidad que surge, que es la sabiduría. Que es la comprensión de los aspectos vitales basados en la experiencia. Hablemos del modelo de Leviso y la crisis de la mitad de la vida. Este establece una estructura de la vida en la que encajaría el desarrollo de cualquier adulto en un momento dado. Hay unas fases. La adultez temprana, de los 17 a los 45 años, y la adultez intermedia, de los 45 a los 65 años. En cuanto a la adultez temprana, la vida alcanza su mayor potencialidad. Se logran las aspiraciones de la juventud referente a la familia, trabajo, posición social, etc. Se alcanzan los mayores niveles de estrés y tensión asociado a responsabilidades familiares y laborales, problemas económicos o decisiones vitales. En esta segunda etapa, la de la adultez intermedia, aquí comienza a aparecer el declive físico, pero coexiste con una energía suficiente para tener una vida satisfactoria. Es la generación dominante, los líderes en diferentes ámbitos que transitan por esta etapa. Hablemos de crisis de mitad de la vida. Leviso popularizó la idea de crisis. Cada una de sus etapas está precedida y precede a una época de transición o crisis, que dura aproximadamente unos 5 años. Hay una etapa de transición a la adultez intermedia, de los 40 a 45 años, donde hay un momento de reflexión con una concienciación sobre el paso del tiempo y preparación de la vida intermedia. Y hay un periodo de movilización emocional que derivará en una reformulación de los valores, de las expectativas y de los sentimientos. Estudios realizados para comprobar su existencia han encontrado que solo se da en un porcentaje pequeño de personas adultas y no necesariamente en las fechas previstas. Pueden ocasionarse en décadas de los 30 a los 50. Además, no se trataría de una crisis normativa, ya que se produce por acontecimientos idiosincráticos, incluidos entre los cambios no normativos, por lo que no puede considerarse como parte de una etapa por la que pasan todos los individuos. Analizando la personalidad de los individuos, la crisis de mitad de la vida es más probable en personas que puntúan alto, en un neuroticismo. Integrando diferentes visiones de la mediana edad, podemos decir que hay dos visiones de la mediana edad. Una idea de la adultez como época de estabilidad, hasta la segunda mitad del siglo XX, y una conceptualización de algunos años de esta época de la vida como de crisis profunda y revaluación de la propia vida. Para Lachman, conjuga estas visiones y habla de una estabilidad y crisis como dos extremos de un continuo. Algunas personas estarían en uno u otro extremo, pero la mayoría se situarían a lo largo del continuo, por lo que para ello la adultez es una época que no es estable. Supone cambios, pero que no derivan de una auténtica crisis. Hay una estabilidad y una crisis como representación de diferencias individuales. En ella se explicarían las diferentes descripciones de crisis. Descripciones de crisis provenientes de muestres de adultos en consultas clínicas y descripciones de estabilidad de quienes realizan estudios normativos. Hay una estabilidad y crisis como un esquema secuencial. Las diferentes crisis por las que se pasa a lo largo de la vida son necesarias para conseguir un mejor ajuste, un desarrollo positivo y un logro más avanzado. Y hay una estabilidad y crisis como crisis parciales. Con diferentes dominios en la misma persona, cada persona podrá tener crisis parciales en algunos terrenos de su vida y una estabilidad en otros. Para Climo y Stoward, estos describen esta etapa en términos de cambios positivos. Abogan por la idea de la adultez media como el momento de mayor sentido de competencia, mayor eficacia y confianza en uno mismo. Apoyan la idea de Ericsson de la adultez como momento generativo que permite sustentar sobre las personas de esta edad el peso principal de la sociedad. La posibilidad real de la muerte como un elemento motivador para potenciar la generatividad y no solo el crecimiento interior, sino también para dejar un legado propio en la vida que suponga acciones y resultados objetivos en comunión con uno mismo y los otros. Hablemos de relaciones familiares en la vida adulta y la vejez. En cuanto a la pasión, es un componente motivacional y de activación del amor. Es la expresión de deseos y necesidades. Se relaciona con la sexualidad en la pareja. Es muy clara en la época de enamoramiento y no permite conocer a la otra persona. El otro triángulo, el otro punto del triángulo, la intimidad. Es un componente emocional del amor. Supone la comunicación íntima con la otra persona, la preocupación por el otro y la entrega de uno mismo. Conocer a la otra persona y dejarse conocer por ella y compartir emociones, secretos y sentimientos. También característica en relaciones de amistad. Y el último vértice del triángulo sería el compromiso. Una componente cognitiva del amor, decisión de amar a la otra persona y mantener ese amor a lo largo del tiempo. Lleva tiempo y va creciendo a medida que lo hace el cariño mutuo, la capacidad de perdonar y de compartir posesiones y sentimientos. De la combinación de estos elementos surgen diferentes formas de amor. Hablemos de ellas, de las clases de amor. Gustarse, enamoramiento, amor vacío, amor romántico, amor fatuota, amor compañero, amor consumado. Otros autores han analizado los diferentes filtros por los que se pasa antes de encontrar a la persona con la que se compartirá la vida. Como sería una proximidad física, un atractivo físico, la similitud y la reciprocidad. Por proximidad física sería necesario que se encuentren y pueden pasar tiempos juntos. Atractivo físico. Desde la perspectiva evolucionista se buscan los rasgos físicos que más aseguren la supervivencia de la prole. Hombres inteligentes, ambiciosos, con fuerza física y mujeres fieles, jóvenes, sanas, etc. En cuanto a similitud, hay una tendencia a buscar una pareja semejante en aquellas cuestiones de la vida que son importantes para la persona. Esto asegura la perdurabilidad de la relación y la ausencia de conflictos importantes en la misma. Y en cuanto a la reciprocidad, se escoge a otro que ha tenido el buen gusto de fijarse en uno mismo. Cuando se observa reciprocidad en el interés que una persona tiene hacia otra, suele aumentar el deseo y el enamoramiento puede precipitarse. Hablemos del matrimonio y los hijos. La edad de matrimonio en España se ha retrasado considerablemente en las últimas décadas. Esto sería un buen ejemplo de lo que hemos denominado cambios normativos relacionados con la historia. Los primeros años de convivencia se convierten en la etapa más feliz de la pareja, al mismo tiempo que el momento en el que más divorcios se producen. Es el momento de hacer frente a la necesidad de acomodarse el uno al otro, establecer modelos de comunicación y adopción de decisiones comunes, de buscar una estabilidad laboral y recursos económicos suficientes para mantener el nuevo hogar, lograr que éste sea confortable, etc. Una vez que la pareja supera las primeras fases de ajuste y ha logrado estabilidad, en los estilos de relación y economía, suele venir la llegada de los hijos. Hablemos de transición a la maternidad y a la paternidad. Es uno de los hitos evolutivos más importantes de la adultez y afectan tanto a los roles sociales de las personas como a su personalidad a través de cambios en las actitudes y en los comportamientos adultos. El nacimiento de los hijos e hijas no es para la mayoría un momento para reforzar el vínculo de pareja. En general, las parejas bien avenidas antes del nacimiento continuarán estándolo después, pero la situación de estrés asociada al cuidado del recién nacido hace que un importante número de parejas se distancie y empeoren sus relaciones. Tras el nacimiento del hijo, los miembros de la pareja radicalizan sus roles tradicionales. Madres, trabajan o no fuera de casa, dedican cada vez más tiempo al cuidado de la prole y del hogar. Los padres se centran más en la búsqueda de recursos y desempeño profesional, participando en las labores diarias del hogar, menos que cuando no tenían hijos. Explicaciones Sobre teorías evolucionistas, los filogénesis prepara a las mujeres para el cuidado de los hijos y a los hombres les da fuerza y poder para conseguir los alimentos. La teoría de la estructura social. En ella añade a lo anterior que la presión social y las elecciones individuales ejercen influencia a la hora de establecer los roles en la familia. Y de las diferencias sociales objetivas asociadas al género, podemos decir que las mujeres tienen peores salarios que los hombres, por lo que es más fácil que ellas dejen el trabajo a que lo hagan ellos, porque la pérdida económica para la familia es menor, al tiempo que ellos buscan compensar la bajada de ingresos familiares trabajando más horas o buscando un ascenso. Las personas que mejor se ajustan a esta transición son aquellas que disponen de más recursos económicos y fundamentalmente de apoyo social. También aquellas que sus miembros se caracterizan por la androguinia, personas que poseen tanto características típicamente asociadas a los roles femeninos como a los masculinos y que conjugarán de forma más equitativa las labores profesionales y del hogar, los roles igualatorios no tradicionales.